El Osteria Casa Vallejo se encuentra en el centro de Salamanca, a menos de 50 metros de la Plaza Mayor. Está ubicado en un edificio del siglo XIX y alberga un restaurante y habitaciones con conexión gratuita a Internet. Las habitaciones del Casa Callejo son amplias y están decoradas al estilo tradicional, con suelos de madera. Todas tienen televisión y baño privado. En el restaurante del Vallejo se sirve gran variedad de platos locales y una selección de vinos españoles. En el bar del hotel puede probar tapas tradicionales. El Casa Vallejo está bien situado, a unos minutos a pie del casco antiguo de Salamanca y del barrio universitario. La Catedral de la Ciudad está a un kilómetro del Hostal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com